Vale, mira, tío Es blanco Mira, mira, mira No es rojo, es cromado Vamos pa'lante Hasta luego con el Callejas Callejas, Callejas, Callejas Por favor, no me hagáis bullying Como me hace bullying el Callejas Cuidado, se te has quedado un poco Vamos ¡HOLO! ¿Qué me estás contando, chaval? ¿Qué tal, amigachos? Vaya dos patas pa' un banco ¡Dios! ¡Qué ostia, tío! He caído al revés Mira, he dejado el morro que parece un mejillón pisado de la calle Cuidado, cuidado Vamos Vamos aquí Y ahora para allá Vamos, chaval Vamos a ir tomando las curvas ¡Me cago en el árbol! Te he dejado, te he dejado Tío, enserio, me lo estás diciendo ¿Qué? Vale, vale, eh Esta carrera la voy a ganar yo ¡Madre mía! No sé ni lo que hago tú ¿Pero qué? ¿Qué cojones? Es que es flipante ¿Y ahora qué? Vale Calleja, voy detrás tuyo al fallo, eh Siéntate y llora ¡Hala, siéntate y llora! Que bien, que bien, que bien, que bien, que bien, que bien todo, eh Nos vemos con Isabel ¡Que bien todo! ¡Venga, vamos! ¡Perfecto, perfecto! ¡Ahí se me muere! ¡Uff! ¡Empezamos! ¡Vamos, compañero! ¡Empezamos! Vale, vale, vale Si no es tan difícil, tío, lo fácil que es Esa mierda, tío El primer salto se me va por bajo El segundo se la pega Es que es para cagarse Que no puede ser Tiene el problema estánico en tu coche No, es en... El V2 está fallando, eh No, no es en el coche Es la cabeza Es el piloto Una pregunta ¿Esto hay que hacerlo o no hay que hacerlo? Ah, no, no, vale, sí Vale, ya entiendo, ya entiendo Vuelta 2 ¿Vuelta 2 de 4? Madre mía, ¿me da tiempo a pillaros? ¡Eh, eh, eh! No, Iván, para Espérate Cuidado, Iván Sí, tengo mucho cuidado Te lo estoy diciendo, coño Porque tenés que cojas carrerillas Para pasar ¡Que me caguen! Que callejas que se quiere Que me quede cruzado Ahora nos va a pillar el flow Es lo peoso, eh No creo ¿Pero qué dices? Pero si me sacáis un huevo, tío Me sacáis 40 segundazos, tío ¡Buena calleja! ¡Vamos para allá! ¡Uh! Aún así Pienso ganaros Ajá Tengo 4 vueltas Vale, venga, no, tío Venga, no me jodas Si lo hago la primera El wall raid Sí que puedo adelantaros ¡Callejas! ¡Callejas! ¡Cabrón! ¡Olé! ¿Pero qué haces, tío? Madre mía Me aparece delante Y me saca de la carretera, tío Vale, vale No tenía que renacer, tío Soy gilipollas Soy gilipollas Un poquito Eres un come alforjas No veo nada, tío Como siempre, eres un ciego ¡Es que mira como la cago, tío! ¿Has cagado, Iván? Espera, espera, espera Espera, espera Que no la he cagado Tú, tío, ya tengo el callejas detrás ¡Eh! ¡Míralo, tío! Todo el bullying Madre mía, macho Como te pille, verás Luego no llores, ¿eh, callejas? Yo no lloro Me pongo pa' acá Me pongo pa' acá Me pongo pa' acá Me pongo pa' acá Que pin, que pan La morpilla con el pan Vale Me vamos la dirección Anda, flow, luego dices ¿Eh? ¿Has visto? Luego no llores, te he dicho, ¿eh? Si, si Todo el bullying Que cerdo Espérate, no Si yo me voy a quedar al mismo sitio Espérate, vamos a volver a saltar Señorita Yo tengo que volver a saltar Así como te lo cuento ¿Cómo va este cochecito, compañeros? Me cago en todo, tío Pero que cojones Venga, tío Lo que cojones es esta puta mierda Tu V2 está defectuoso Que no, que, que, que Lo digo Oh, cuidado Vale, vale Es una mala suerte Es una mala suerte que es pa' matarme, tío Tu V2 está pa' llevarlo a un tío vivo Pa' dejarlo ahí enganchado Si, claro No, tu coche amarillo pollo Que parece que haya asesinado una granja entera, chaval Aquí está cumpliendo el tío Si, si, si Está cumpliendo, eh, en verdad Es una mala suerte que he tenido, tío Es que es pa' cagarse, tío Es que es flipante, tío Cómo la lío, cómo la lío Cómo la lío Cómo la lío Cómo la lío, cómo la lío Cómo la lío Hoy no es mi día, eh No es mi puto día No, sabía yo que me la pegaba aquí, tío Vamos, última vuelta, eh Vale, vale Vale, vale, vale Despacito, va, despacito Aceleramos Vale, vale, te saco un... Uf, un tramo de... No sé, un... Ya, bastante grande Un tramo de un huevo Si no lo acabo mucho, ahora en... En nada que reaparezca una vez, ya me pilla, eh No te creas, Iván A ver... Y... Caída perfecta ¿Te ha estado mal por culo, tío? Es que... Es que, tío No, 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 no Que me cuentas que... Madre mía, tío En los estudios... En los estudios universal En los putos estudios universal Ya no puedo fallar otra vez, eh Es que... Es que es pa' matarme No, y fallo otra vez, tío Pero que... Pero, tío Que yo no tengo la culpa de eso, macho Me pilla el... Calleja Mira, ya me ha pillado Me ha adelantado Y le sale la primera, tío Si... Confirmamos Que me ha salido la primera Vale, vale, me ha salido ahora Me ha salido Nooo, y la voltereta, tío Hoy no es mi día, tío Esto es una mierda No puede pasar esas cosas en la última vuelta No, tío No, pero... Por... Yo ha pasado un puto gorra ahí Es un... Es un looping, Calleja Si, a la mierda, eh A ver, Calleja A ver, Calleja A ver, Calleja Nooo, no, 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 no Nada, me ha ajusto Venga Que cabrón, tío Ya me ha ganado Venga, encima... Bueno, no ha explotado, pero... Muy trambólico todo, tío Ah, tío Es que... Me ha... Me ha ganado ahí Calleja Estoy en la última vuelta La última Rebultada Pues nada, aquí estoy Tú... Tú no das toda la pena Yo doy toda la pena, tío Que es que En todos los saltos La he cagado En todos A ver, a ver En todos, tío Que... 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 Que no es mi día, tío Que no es mi día, ahí lo sabes Que cojones, que... Que no veo las... Pero que no veo las... Que no veo las paredes Que no veo nada ahí Que no llega, que no llega Que no veía las paredes NF Uy, que si... Ah, que suerte Tú la guarra Tú la guarra Escúchame, escúchame Está en mi vídeo Está en mi vídeo No había nada Me estaba pegando contra cosas transparentes Es que es para cagarme, tío No puedo más O sea, te lo digo No es mi puto día, tío Que... Rabia Sí, sí, sí Lo tenía todo calculado Sí, calculadísimo Como las paredes, que no estaban Que no estaban las paredes Si lo vas a ver Es que no estaban